Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa los sótanos del joder este programa que todo movimiento ciudadano quiere acudir a presenciar pero no los dejan desafortunadamente en esta ocasión como siempre les tengo aquí a mi izquierda a mi queridísima y hermosísima amiga ruby bovadilla quien quiero un montón y a mi pedacito de cielo sorongo rorongo gerardo esparza les agradecemos como cada semana que se vengan aquí a dar un recorrido de 30 minutos de una sarta de babosadas que les prometo van a disfrutar y en esta ocasión nada más y nada menos les presento al mero mero al cero uno al chan 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 como no de la expo guadalajara federico díaz quien viene a revelarnos todos los secretos que hay detrás de ese inmueble que ha hecho presidentes hasta los que no deberían de ser muchísimas gracias señor que chido que encantaba acompañarlos y muy contento por la invitación muchas gracias bien comencemos ruby tenía muchísimas ganas de preguntarle nombre y cargo y cosas de que en una semana se le ocurrió destapar porque usted lo decidió a marcel y al mismísimo enrique al faro o sea tan madre señor no sé si han escuchado que expo es el recinto de los grandes eventos donde más que en la expo guadalajara obviamente tenía que ser ahí y de ahí sale el presidente y el próximo claro que sí cuesta estaparse en la expo bueno depende depende este la duración del evento el día un dominguito con ganas de esparcir virus del coronavirus imagínense que imagínense que nosotros llegamos y decimos tío fede no tenemos este coronavirus hoy pero queremos destaparnos mañana los tres no a usted les daría este desconto especial claro son de son de casa son amigos no es no es ahí está la fin nuestro icono más grande claro claro de expo guadalajara y embajado bien embajado ese balón ser bien bien estudiado entonces decíamos marcelo ebrard domingo enrique al faro sábado siguiente no se esperó ni una semanita para desintoxicar el lugar de cobido porque se les metió un infiltrado así pues el virus en el en el tío marcelo así leí por ahí que el día siguiente no fue usted no 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 estaría aquí con nosotros hoy no estaría aquí no así fuera el gobernador y si no estaría aquí porque el con morena creo que todavía no hay no hay ahí no 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 nada más somos buenos anfitriones de todos los eventos que ahí se realizan y damos las facilidades para que se haga no sobre todo ahorita que ya pueden hacer eventos sobre todo después de esta pandemia tan dolorosa para la industria de reuniones que en verdad este estuvo muy complicado el tema imagínate que te dedicas a organizar eventos te dedicas a reunir gente y lo único que estaba prohibido en plena pandemia era reunir gente era lo único que estaba prohibido y a eso nos dedicamos nosotros entonces le cerraron algún evento o sea ya ha programado que ya estuviera y la gente que haya dicho el gobierno no sabes que ponle de clausura mándale un helicóptero para dispersarlo estuvimos a punto en el primer evento presencial que tuvimos que fue un interno en agosto del 2020 estamos en pleno semáforo rojo y tres días antes estaban las autoridades que si nos dan el permiso que siempre no y bueno al final se hizo creo que fue el único momento complejo tenso porque imagínate ya tienes a los expositores ya se hizo el gasto ya está la gente en los hoteles esperando el gran día y bueno creo que es el único que tuvimos de y en más fue ir trabajando junto con la mesa de salud para ir a esas mesas ya a veces famosas como no se hace el mero mero cierto cierto güey o sea que al faro no pagó entonces el salón porque esto no se explica va de compas va de compas si nosotros tenemos descuento especial mira expo guadalajara fue el recinto que reunió toda toda la comida todas las despensas que se le dieron a estudiantes a mamás solteras y será favor por favor se paga o sea básicamente sin duda hasta guadalajara es el patrimonio económico de los jaliscienses siéntanse muy orgullosos de tener una expo como a todos la verdad porque ahí este es un equipo que a lo largo de 35 años imagínate que están cuatro cámaras empresariales gobierno del estado gobierno del ayuntamiento guadalajara unidos por 35 años reinvirtiendo utilidades y no sacando ni un peso de utilidad este para para sus empresas o para para los dueños y en cambio si reinvirtiéndolo para la ciudad entonces por eso es que es el líder de latinoamérica ya me hizo llorar ahora nos va a tener que explicar cómo la expo guadalajara invierte a la ciudad sobre todo porque esa zona pues inunda bien feo ah no bueno nosotros ya estaría chido pues que se invirtiera ahí cuando digo se invierte me refiero en el recinto es decir una empresa normal pues retira una parte de las utilidades de lo que gana expo a lo largo de 35 años solamente se la ha pasado reinvirtiéndolo en el mismo recinto para que crezca y esto a su vez genera una derrama económica más grande para la ciudad que es lo que platicamos siempre no que no solamente es lo que sale de ahí o lo que sale para los negocios que que exponen en ella sino el tema de la hotelería de todos los taxis que van a la ciudad al expo guadalajara recoger gente exactamente las familias que que eso es bien interesante lo que comenta ruby y que luego a lo mejor se les olvida usted de socializarlo y no es un regaño no es una llamada de atención nada más es ojo acá no porque le interesaría a mi santa jefita que la expo guadalajara crezca porque dice siéntanse orgullosos simón pero por qué porque imagínate que es una empresa que puede facturar en un año antes de pandemia entre 300 y 400 millones de pesos libres de impuestos antes de impuestos pero genera 20 mil millones de pesos de derrama económica para la ciudad eso es donde nos tenemos que ese bar donde se va platíquenos a hoteles a restaurantes al comercio taxis a la movilidad se van que a tlaquepaque boletos de avión conciertos a toda la infraestructura que hay de la industria reuniones tenemos una ciudad muy taquillera es una ciudad que tiene equipos de fútbol de béisbol tiene restaurantes pues somos el líder en todo el país en tema gastronómico y no me decía 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 que se generan para para la expo entre 300 y 400 millones de pesos ese dinero esos 300 400 se invierten propiamente dentro de la expo y si sí en que mira una gran parte va nómina una gran parte va mantenimiento y una va una gran parte obviamente una un porcentaje va para la mismo el mismo crecimiento de la expo siempre hay proyectos tiene para donde crecer la expo si todavía tiene ya tenemos ahorita tenemos 100 mil metros cuadrados y podríamos crecer de hecho por ahí se quedó un proyecto en espera para mejores tiempos de crecimiento de la expo la esquina que está enfrente de la expo abierta la conocen la enfrente la enfrente la que aparece estacionamiento no si es estacionamiento pero ahí hay un proyecto muy importante de crecimiento para expo guadalajara y eso para cuándo pues en cuanto a las cosas se mejoran un poquito más no se han mejorado ya todavía no lo suficiente yo escuché al gobernador y no no es el ánimo de 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 pelea de confrontación no olvídese si jodemos pero no es la carita de pisano el gobernador dijo nuestra economía ya está a toda máquina sin relación sin relación con su programa magno pero él decía ya la economía de jalisco pues ya está avanzando no pareciera que hay sectores en los que no ocurre si entonces es que como les decía al inicio la industria de renones fue la más golpeada entonces obviamente somos los que vamos en la al último de la fila de la recuperación tú imagínate que hace año y medio imagínate que a una exposición de cinco mil metros cuadrados le decías nada más puedes este entrar tres mil personas de aforo pues eso fue limitando el crecimiento de las exposiciones para volver a la normalidad apenas estamos regresando a la normalidad andamos entre un 60 70 por ciento de de los niveles de normalidad que traíamos antes de pandemia pero si va a haber este año si ya la tuvimos en diciembre presencial que de hecho llevan varias no que ya ya están completamente presenciales ahí que han tenido muy buena respuesta como expo joya y vuelve la raza de adolescente a la fila o eso no depende de entonces las las secundarias y todos esos que atestaban la fil vuelven o no depende de ustedes no depende de nosotros eso le toca a cada comité organizador hoy por hoy obviamente para expo gualajara la fil pues representa la joya de la corona es la expo más más grande y la que más visitantes recibe antes de pandemia llegaban a recibir cerca entre millón y medio dos millones de visitantes en una semana ese reto para la expo es colosal pero bueno es nuestra prueba de fuego de cada año y ya ni les digo de las personalidades y los invitados que llegan y es la única que completa o sea todo la todo el espacio de la expo todas las salas hay seis que lo completan en tiempos normales la fila es la que más por muy poquito le sigue la del mueble ferretera se me van los transportes expo transporte y intermoda también es otra las que agarra todo todo el evento el tema en este proceso de recuperación y de volver a que el engranaje vuelva a girar como antes pues no pueden atascar de bote pronto la fil con con exposiciones ese para ver si lo entendí bien no esa es la razón por la que apenas están en proceso como de de animarse a a crecer y llegar a los niveles prepandemia mira hay un tema que hay que dimensionar para entender el negocio tú imagínate que te vas a ver en un año a ver imagínate yo lo vi como que se asustó en ese momento se sintió el verdadero terror entonces desde un año antes ya tendrías que saber cuántos invitados debes de tener que vas a contratar que vas a gastar te puedes casar en la expo gualajara de hecho en una fila o una boda si va una sí a esa sí me la perdí hace ya hace tiempo no hace cuatro o cinco años pues para que vean que todo sucede en la expo o sea te quieres casar en la expo y el tema es que un año antes tienes que saber todo entonces tú imagínate lo complejo que es para el organizador que que decide intermoda dice voy a hacer la expo de aquí a un año en enero de aquí a un año en julio perdón julio 2023 de hecho desde la expo desde la expo que se que se lleva a cabo venden los stands para la que a eso me refiero entonces tú un año antes ya vendiste el evento y qué pasó con 19 señor porque usted vendió los eventos de dos mil bueno usted no yo no sé no bueno pues ese fue el gran problema que tuvimos dos mil veinte imagínate todos los eventos tuvieron que posponer y aunque teníamos de algunos los ingresos tenemos una política no gastar el ingreso hasta que no se realice el evento son que algunos tenían ahí los apartados ese dinero no se puede tocar hasta que se haga el evento se reembolso a los que pidieron reembolso que fueron muy poquito se les reembolso la mayoría lo dejaron ahí hasta hacer el evento ok o sea dos años después dos años después o año y medio y mantuvieron el precio o se mancharon con la inflación mantuvimos el precio y no solamente eso fíjate que para expo gualajara es muy importante el visitante y tuvimos una política de un apoyo entre un 30 y hasta un 50 por ciento te hubieras casado de metros cuadrados extras por cada exposición tú me contrataba cinco mil metros cuadrados y yo por pandemia para cumplir con los aforos y los protocolos te regalaba tres mil metros más para que los pasos más mil metros mil personas cómodamente tienes mil amigos mil quinientos pues si lo contrato lo importante es que diga que sí tengo muchísimos amigos en mi vida pero si quieres dejamos de llorar en este bloque dejemos de hablar de tu voz si dejamos de hablar de mi boda en estos momentos porque la boda me pone así claro emociona muchas gracias por estar este fue el último bloque que ya no lo vamos a volver aquí a ver aquí en los sótanos del joder pero no se crean regresen después de dos minutos y estamos de regreso bienvenidos una vez más a este su programa los sótanos del joder volvimos nos fuimos dos minutos pero ya estamos aquí les recuerdo que estamos con mi compañero isaac de losa gerardo esparza y hoy tenemos como invitado al mero mero de expo guadalacara federico díaz muchas gracias de verdad por quedarse con nosotros a quien nunca hemos dicho presidente va a ser mero mero así va a decir en el súper el mero mero de la expo el mero mero platíquenos también expo guadalajara tuvo este periodo de resiliencia porque esto no se explica uno de los primeros pues se puede decir giros de la ciudad que tuvo que invertir muchísimo dinero para poder reactivar estas expos no que es lo que aprendimos o que tenemos que aprender la expo guadalajara de esto mira en la industria renales inclusive fuimos llamados factor guadalajara porque cuando no había protocolos de salud los tuvimos que inventar imagínate que en el mercado había túneles sanitizantes hay por fin lo pude decir bien después de tres años este satanizante también lo decía cada rato este no existían túneles para eventos masivos había pequeñitos para empresas para que entrar a una o dos personas por túnelos que vendía me llamamos en el mercado tuvimos que fabricarlos en expo guadalajara tuvimos que fabricar estos túneles llegaba y se bañaba la gente no que se creería en infrarrojo y toda la rojo la temperatura tuvimos que certificarnos pues mira nacionalmente así con todos los túneles ebrar fue ahí todo co vídeo no ya lo teníamos con él ya desde hace varios meses ya le hicieron a eso entonces es porque de entrada en las autoridades sanitarias decían eso siempre fue una una tontería no fue una tontería porque en realidad del tapete del tapete exacto no vas a estar hablando eso nunca sirvió si nunca pusimos qué hicieron con eso se lo regalaron al congreso del estado para que se hiciera huella y un ratito ahí lo tenemos guardado por si se ofrece uno nunca sabe por si la viruela del mono se les ocurre destaparse a una cesta de la espuma alguno nunca sabe esto es multifacético siempre tenemos que ver si claro guardado guardado es sinónimo en guadalajara como es esta relación con los con los empresarios y con los pues con los gobiernos o sea que qué relación uno qué distinción tienen uno y otro qué trato se les da porque esto no se explica mira el trato estos años ha sido muy institucional muy profesional y hemos podido trabajar juntos en promover a nuestro destino que es guadalajara y a través de expo no entonces en ese sentido creo que lo hemos hecho bien porque somos perdón que lo diga no no me gusta decirlo así pero bueno somos líder en la industria reuniones sin duda o sea líder siendo nacional nacional e internacional ningún ningún centro de reuniones en méxico entero está en la par de expo guadalajara en tamaño no y en el tamaño de sus exposiciones tampoco y porque siendo el líder de la industria de reuniones se sigue inundando un mariano pues no sé como que hay algún tubo ahí abajo que le falta no y la pregunta sería no hay diálogo no hay disposición de sus socios que es el gobierno de solucionar ese problema platicado hace híjole unos ocho o diez años había un proyecto ya platicado con vecinos de hacer un un túnel abajo para que pasara el agua y todo pero bueno estamos hablando de proyectos de tres cuatro mil millones de pesos si es cierto pareciera que están vendiéndonos así la idea de que y no es vender es una realidad la expo es un gigante en materia de generación de ingresos no y de repartición de riquezas también para la banda eso está muy chido lo más importante eso está muy chido pero pues si tiene un prietito en el arroz que dura tres cuatro o cinco meses durante todo el año y se llama el temporal no valdría la pena decirle a su compa del siapa oye y si me traes un colector aquí un poquito más grande si te pongo la baja yo te cambio la boda por un colector vamos a tomar en cuenta este lo está viendo en este momento porque aunque no quieren venir si nos ven y saben que hablamos de ellos a ver tío siapa puede decir en este momento no sé y un arreglito un arreglito para la expo si es un tema complicado si una vez o dos al año nos nos complica en inundaciones de esas que pues todos hemos visto las fotos no de lo que ahí sucede y bueno pues es un tema complicado para expo que tenemos que sortear a la manera que en que podamos cada vez no claro hay cambiando un poquito de tema si me lo permiten gracias este es su programa ruby no 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 pues es que yo tengo que pedir permiso y los televidentes y producción lo sabe los sótanos de ruby no presidente que que nuevas expo tenemos en puerta para poder también pues variar no lo que tenemos ya ya sabemos que tenemos expos de moda expos de transportes de comida ya no me vendan lo mismo dice a ver qué más me van a traer fíjate que acá se tocaron todo muy importante porque si bien los expositores de toda la vida nuestros clientes y amigos de toda la vida no dejaron de hacer sus exposiciones en los momentos difíciles la pandemia trajo mucho emprendurismo tenemos una nueva expo moto una expo cerveza que fue no increíble el evento expo canario a ver que no habían escuchado una expo canario caray sí y padrísimo y no sabes la cantidad de gente que fue al evento de canarios tal cual de gente que se dedica a cuidar los canarios y van y les dan clases y hay un todo un todo un tema de en esta en esta exposición expo flores que no la teníamos no me acuerdo de memoria todas pero este año debemos de haber tenido unas de 12 a 14 expos nuevas y de las que vienen para el siguiente semestre vienen como unas seis a ver platícanos un poquito más así que nomás por este ramo por este giro mira ahí ya tenemos hasta expo regalos o sea expo hables de viajes a una muy buena esa esa creo que va a pegar mucho este porque siempre ahora con la gente casas en la expo agarras el viaje barato para tu boda y lo que buscan es que el el viajar el viajero tenga mejores oportunidades a mejores precios para dejar que se necesite para ser presidente de la expo porque suena maravilloso expo chela expo si la verdad es un gran reto yo tengo ya de consejero yo vengo del sector joyero una de las cuatro cámaras que son dueños de expo gualajara y cada cámara este designa el comité ejecutivo de cada cámara de signal que va a ser el presidente a qué rey tuvo que derrocar usted a varios si es como la grilla política no nada que ver no mira yo te diría que tengo más bien no tengo ahí 14 años de consejero entonces el consejo de mi cámara decidió que yo estuviera este trabajando en expo gualajara y obviamente al llegar el tema de la presidencia pues me invitan y me dan la confianza de de presidente del comité técnico dos años dos años ya está termina me falta un año voy justo en medio del periodo y no hay reelección ahí los estatutos no dicen nada de ese tema o sea así se puede o sea vamos nada no es cierto no no habla de ese tema yo escuché que ustedes ya le estaban poniendo partido ahí atrás antes de entrar yo no lo veo del pan yo no lo veo del pan pero por qué partido si se iría porque luego ya ve que esas figuras vienen y buscan a los líderes de opinión apartidista todos dicen eso también el gobernador dice eso el gobernador y el alcalde de guadalapopan también dicen eso entonces no no hay bronca en serio como cómo funciona el proceso de de crecimiento dentro de las cúpulas para llegar a presidir un órgano de tal iba a decir envergadura pero no lo voy a decir de tal magnitud no y qué hace ahí pues mira una de mis responsabilidades no perece primero lo primero primero a quién tuvo que tumbar y cómo a nadie a nadie y cómo o sea de verdad lo eligieron democráticamente en mi consejo pasa al frente protestas en mi consejo hubo tres aspirantes del sector joyero que querían ser presidentes de expo gualajara se lleva al consejo de alguna manera amanecieron envenenados de alguna manera se revisa a quién ha trabajado más en el tema te digo yo tengo 14 años de consejero en expo gualajara y obviamente ganó la trayectoria no el de estar ahí la experiencia de estar trabajando en expo gualajara bien y ahora qué hace todas las mañanas después de comerse un omelette con huevos de pájaro de canarios que son muy pequeños así no pero no 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 los canarios los canarios ya me perdí pero sí ahí está la responsabilidad de un presidente de expo es coordinar trabajar en la agenda de la industria de reuniones hablar con los comités organizadores con el personal con el consejo con las autoridades ahí atrás de cada evento hay un sistema súper complejo de decisiones que se toman o sea que el principal centro de reuniones en méxico más bien la chamba del jefe del principal centro de reuniones en méxico es reunirse sí todos los días con todas las personas a todas horas sí a todas horas y hay la posibilidad de que bajo su investidura puede decir nada expo no me interesa cáncelala o si es todas las que llegan todas las que pagan si se revisan se revisan tenemos código de ética de valores de o sea que ya por si ya no existe expo sexo qué pasó no tenemos vamos a tener una esa es una de las nuevas expo sexo y erótico algo así se llama es la primera vez que se va a realizar la primera vez que se va a realizar esa esa expo y obviamente todas se revisan porque ahí puede haber conflictos de interés por ejemplo lo que sí revisamos más es que si tú como empresario haces expo tus 15 pues obviamente a alguien se levantó en un mes volver a hacer expo tus 15 eso no se puede tiene que haber periodos de gracia de porque a mí me casó ya lo mandó entonces ese tema de conflictos de interés son los que tenemos que estar un informe de actividades dinero generado es como digo es para ustedes o sea para el círculo de empresarios que están dentro de la expo o es público mira tenemos un informe al comité señor cuánto ganó el cargo es honorario nada nada no 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 ni un peso no y cuánto sea en el tema del del informe de actividades es interno o es interno pero lo hacemos público siempre se ha hecho público invitamos a la prensa al informe que hacemos cada año entonces en ese sentido están los números tenemos una fundación que este año cumple 15 años y va a ser la primera vez que así tenemos una presidenta es la primera vez que tienen una presidenta herrera va a ser va a tomar protestora el 14 el próximo 14 de julio estamos invitados a eso la primera mujer en 15 años perfecto señor nos quedan dos minutitos nos queda un minutito de su tiempo nada más me gustaría cerrar con este mensaje que sí quisiera dejar muy claro porque debemos sentirnos orgullosos de tener esta expo guadalajara que es la más grande del planeta sin duda lo número uno es porque es un patrimonio económico de jalisco por la derrama económica que genera hacia toda la industria porque por cada peso gastado en un evento quedan 50 pesos de derrama para la ciudad entonces un lugar donde suceden cerca en un año normal cerca de 800 eventos en un año a veces hasta 20 eventos en un solo día entonces imagínate la derrama económica y los ecosistemas empresarios que se hacen tuvo una vida de una empresa puede cambiar radicalmente después de una exposición la primera vez que expones como empresario en cualquier del ámbito que te toque exponer puede cambiar diametralmente tu empresa y que los sándwiches cuestan más de 100 pesos o sea cuando tienen no manches pues algo tenemos tiene que vivir la gente no no bájenle los sándwiches por favor es una petición tenemos el compromiso firmado una nota de portada para mañana de que los sándwiches de menos de 100 pesos mira ya está en campaña sándwiches menos de 100 pesos ya se dio reelecto no 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 todo bien Federico Díaz muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estos que son sus sótanos y sus sótanos del joder también muchísimas gracias por quedarse 30 minutos de su tiempo escuchando a estas cuatro personas y por supuesto disfrutando de la belleza de mi amigo Gerardo Esparza muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana hasta la siguiente un saludo un saludo un saludo